un noob en scripts y como bien, bueno ojo, esa imagen es del frisol del año pasado y tiene un lugar muy especial el frisol, porque ahora que estamos en temporada de frisoles está buscando fotos y es una foto prima del frisol en la Ciudad de México en el 2005, entonces ya tengo un rato en la comunidad con Vicente y Julio que ahí dentro de BATIS, que es la prepa donde estudiamos se formó con un pequeño laboratorio de informática social, se llamó LACE y que nos facilitaba este milio central del frisol junto con este ulti, así, CAPE y wow, gente que estuvo y ya ha pasado soy el primer frisol, también soy parte de un programa de Mozilla de speakers ya también tengo un ratote colaborando en Mozilla de hecho es mi décimo año siendo voluntario en Mozilla y de día trabajo en Software Guru como programa de nuestros esfuerzos de relaciones con nuestros oyadores haciendo programas para devs como hackathons, retos, workshops, etc. pero hoy venimos a hablar de scripts y la agenda de hoy es bastante sencilla lo voy a hacer lo más corto posible para que nos podamos ir a comer taquitos todos porque veo que la audiencia, pues la gran mayoría son como 6 admins y es en cada uno y seguramente tienen como scripts super padres en sus deploys y super acá yo no, yo no otra vez va a ser antes los scripts un par de ejemplos y el más importante de hoy es como yo como un script es lo que básicamente hace que las charlas de los meetups a los que voy se suban, se editen y cómo fue el proceso y cómo lo fui refinando y demás y así me lo imaginaba o sea, cuando pues ya hace el script es como no pues en lugar de seguir escribiendo comando por comando los pongo todo así en este documento le doy a ejecutar y pum, magia ¿no? super fácil no voy a tener ningún problema va a ser mi chamba y voy a poder botar un café en lugar de estar como recordando comando por comando qué es lo que tengo que hacer pero la verdad en mi experiencia y más con esto del video fue, ha sido así así como prueba y error prueba y error prueba y error no sabe por qué funciona creer que sabe por qué funcionaba por darte cuenta que no sabías bien lo que hace el comando y tener que volver a leer la documentación o ir a buscar como posts super viejos lo que increíblemente es lo que resuelve tu problema y porque es una historia de noobs porque yo soy un noob y tengo como un par de historias una muy reciente es durante muchos años ocupé Ubuntu y pues ya el clásico APT, Upgrade APT, Upgrade APT, Upgrade y demás ahora ocupo Mac entonces todo es con Brew que es el mejor paquete de Mac pero uno un comentario que me gusta ocupar mucho que es para bajar videos de YouTube automáticamente o de Facebook o demás es YouTube DL y sabe un padre o sea, está increíble porque es YouTube DL le pasas la página de Facebook o de YouTube y te baja así el video ¿no? o lo puedes compartir en MP3 entonces cuando alguien dice oye, quiero buscar esta canción pues entonces está en YouTube se la paso y ya no es muy legal es funcional es funcional bueno resulta que cambió algo en la forma en que Facebook desplegaba sus videos y no funcionaba entonces yo veía como ah pues tienes que darle tienes que expresar la fórmula de Brew para que vuelva a funcionar YouTube DL a mí me ves como le daba Brew update 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 me decía marcando un error y un error y un error y por qué por qué por qué porque estoy bien güey y no le daba update no le daba upgrade al Brew entonces jamás se actualizó hasta que después regresé y dije güey tienes que darle update y upgrade son cosas diferentes o sea que le había hecho un montón de veces así como en Ubuntu pero se me fue se me fue y la otra es que en una de las otras situaciones del script del video en alguna de ellas para estar probando cosas comenté una línea la línea como que hace el que corta los videos y no me daba cuenta y no me daba cuenta que pasaba y que pasaba y ya estaba así como regresando en en mi flow de Git hasta que tenía que tenía una línea comentada y era el problema que tenía en ese momento y una de las primeros scripts que como que estoy yo ocupando más día a día es este que porque estoy muy güey y se me olvidaba como hacer como lo que tenía que hacer en Brew es algo que básicamente me hace update upgrade limpia las las versiones viejas de mis comandos que ya no estoy ocupando y como busca las que están faltantes entonces se ve está bonito está sencillo de nuevo sé que este está súper más padre en sus deploys y demás entonces así va o sea lo corre y así ya sé que cada semana cada mes voy corro ese script y listo o sea ya sé que las promulgas están actualizadas y como cosas muy sencillas la verdad y sé que mi libro de bronca sobre todo otro ejemplo eso está un poco más divertido yo lo encontré en un libro de Nostarch Press que este script lo que hace es jala la fecha del día va a un webcomic ahí está como el autor que tiene permiso como de que hagas eso y te muestra el cómic del día te genera un html con el cómic de hoy ese es el script primero jala la fecha y luego con un montón de ecos genera un html no lo pone no lo exporta a algún archivo si no se muestra así como se ve así o sea se ve se ve jala todos los ecos y va así como el html tal cual entonces lo copié lo pegué genera un html y así se ve la página entonces es como wow está más que por este que a Luis que se lo olvida poner y apt brew update brew upgrade está más interesante esto ahora sí el script mágico o el script de video cuál es el problema si no te han visto o los que no siempre estoy acá con los audífonos escuchando al ponente y voy a muchos meetups en SG ayudamos a un montón de meetups con streaming y algo que empezamos a hacer este año es que las charlas de cada meetup las editamos y las subimos a esta página que ahí está abajo si entran a la página de software guru ahí pueden encontrar todas las charlas todos los meetups a los que asistimos solamente la pura sesión sin los anuncios sin los comerciales sin nada si no se puede encontrar ya las charlas por la bronca es que como a medida del año pasado que empezaba a subir las charlas la verdad yo lo empezaba lo hacía y lo hacía con final code o con iMovie o otras cosas tomo una cantidad así horrible de tiempo porque el puro encoding o sea de cada charla si la charla de algo la tomó una hora tardaba dos horas y no podía ocupar mi máquina que era lo peor o sea tenía que estarla encodeando toda la noche para subir las páginas los videos y generar así por la como no me metía mucho a la parte de verle las opciones de encoding así archivos de 2 3 gigas no se ven súper bonitos pero así era así como nada escalable y no estaba padre entonces ahí mi manager Pedro me dijo oye por qué no ocupas FMFG MFMFG y los hitas de línea de comandos y yo wow eso no sabía que existía y lo primero es hacer la mano esas son las dos líneas que ocupaba así de cajón porque el programa que ocupamos para hacer streaming primero los guardaba en FLB porque así no le pegaba tanto al procesador entonces la primera línea la hacía a mano básicamente convierte de FLB a MP4 entonces iba uno por uno cambiándole el nombre al nombre del archivo del Meetup por ejemplo de hoy le ponía input FLB y ya lo ponía output luego ya le cambiaba el nombre al output a CISARME abril 2019 y así uno por uno y luego la línea de abajo hace trim de ese video y como funciona es bastante sencillo agarra el SSS a partir de qué momento va a empezar a cortar ese video luego el input el archivo de video que va a editar cuánto tiempo cuántos segundos va a tomar de ese video y cómo se va el archivo de salida pues se tiene una gran 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 bronca y porque básicamente se fue la primera busqué busqué en DuckDuckGo y fue lo primero que me salió así como cómo hacer trim de videos con FMF y me salió esta línea la ocupé pero se tiene una bronca porque por ejemplo este video toma dos horas y la charla yo empiezo a grabar yo empiezo a grabar antes de que empiece a hablar Álvaro pero la charla de Álvaro empieza en el minuto 5 pues en segundos son 300 segundos y acabo de terminar acabo de hablar en el minuto en la hora 5 minutos entonces necesitaba estar como calculando así como a mano convertir como el minuto la hora el minuto y el segundo en que empezó a hablar y terminar convertirlo a segundos entonces era así igual de horroroso estaba ahí como tenía ahí una calculadora calculando viendo como cuando empezaba a hablar y así estaba uno por uno y luego también gracias a Pedro me dijo uy por qué no es un script por qué no generas un script que le pases un csv de las charlas que quieres editar cuando quieres que inicie cuando quieres que termine y pum o sea te de como los archivos resueltos y ese fue mi primer intento está ah no perdón ese fue el primer script y este script lo que hace es todos los flbs que estén en una carpeta los convierte en mp4 ¿no? está bastante sencillo los convierte en mp4 borra el no perdón los convierte en mp4 los mueve a una a una carpeta para que yo los edite ahí y luego borra la que estaba ahí ¿no? está bastante sencillo ese me hizo práctico después ya no lo ocupo porque ya leyendo los foros de obs no le pega tanto hacerlo directamente en mp4 entonces ya los guardo directamente en mp4 entonces ya no lo ocupo ese fue mi primer script que editaba que hacía trim de los videos está espantoso y los comentarios no los hagan cato por favor y lo encontré pero lo que hace es leer un csv que lo que tenía a lo que tiene que es el mismo csv que estoy ocupando es ¿cómo se llama el archivo de entrada? ¿cómo se llama el archivo de salida? ¿desde qué momento quiero que inicie a cortar? y ¿hasta qué momento quiero que inicie a cortar? pues yo tenía dos broncas la principal es que por la forma en que funciona fmp4 es que en su forma estándar que funciona si está como en un loop lo que pasa es que hacía el primer video bien y luego el segundo video tronaba o sea nunca nunca hacía más de un video ¿no? entonces a veces buscando y buscando y buscando hasta que encuentro que alguien que dice debes de ponerle esta línea esta línea lo que es muy importante porque ¿por qué fmp4 está en modo interactivo? la salida que está produciendo se está utilizando como entrada al mismo tiempo ¿no? y siempre al mismo tiempo está esperando alguna entrada entonces esa línea lo que hace es decirle no, no, no se va haciendo como uno por uno y ese es como el script que estoy ocupando ahorita también tiene como muchas cosas a mejorar pero eso es como lo que estoy ocupando más o menos ahorita leo un ccb el eco se lo puse como por para ver como más o menos que estaba viendo aunque la verdad ya confío tanto en él que ni los veo y ya le dejo corriendo hace que truena porque se me fue un espacio o porque no le calculé bien el tiempo lo que hace esta línea 23 es que ahora ya no necesita ponerle calcular por segundo si no le doy por tiempo en formato hora, minuto, segundo entonces es mucho más sencillo y editar videos me toma 10 minutos porque ya más o menos sé dónde empezó la charla dónde acabó si las preguntas se escucharon bien que eso generalmente pasa cuando me conecto a una a una consola de audio que tiene micrófonos para las preguntas y respuestas entonces ahí sí dejo las preguntas en esos casos como nada traigo un micrófono dejo nada para la charla y como las preguntas luego no se escuchan bien luego yo prefiero que se escuche bien la charla y dejar las preguntas afuera lo de abajo es sé que también se podría hacer mucho mejor si alguien luego tiene una idea de cómo hacerlo más elegante los acepto lo que sigue después es que muchas veces los audios ese es un problema que no no voy a decir por qué pasa en OBS en el stream se escucha muy bien pero la versión que guarda localmente lo guarda como un poco más bajo ¿no? entonces lo que hice fue en el CCB la parte de las cosas que les paso es variables de si quiero que le suba al nivel del audio o no si le paso un 0 lo deja como tal porque luego suena bien si le paso un 1 lo sube 7 decibeles si le paso un 2 lo sube 12 decibeles y luego todo lo mueve una carpeta que le puse a YouTube porque son los videos que tengo listos para subirlos a YouTube ¿no? entonces es bastante sencillo igual pero esto me resolvió a mí como de una hora que le tiene que dedicar a cada charla de editar a resolver lo que a cada charla le dedico 3-4 minutos ¿no? porque es antes escuchar dónde empezó a hablar adelantarle si sé que no hubo problemas de audio que se cortó hasta que termine de hablar en VLC es como normalmente yo edito yo tengo el CSV del lado izquierdo del lado derecho de hecho esto lo edité hace ratito del lado derecho voy viendo la charla y escuchando como los últimos minutos lo que hago es ponerle el archivo de entrada en este caso yo ya tengo mi propia nomenclatura que es el nombre del meetup el mes el año luego yo les pongo charla 1 o charla 2 para saber cuántas charlas hubo de ese meetup el momento en que inicia por ejemplo la charla de Norbert empezó a minuto 57 y acabó a la hora 52 ¿no? entonces así lo voy viendo eso me toma a mí 5-10 minutos y es bastante rápido y es el script corriendo gracias a estas dos charlas del meetup de DigitalOcean que fue la semana pasada seguramente mañana va a subir la charla de Norberto y se lo recomiendo muchísimo esa charla estuvo increíble y ahí está corriendo y le toma si tiene ahí unos warnings que eventualmente también debo de ver por qué los saca pero ve y los edita edita los videos edita en los momentos que necesita que corte y tiene un par de bueno lo va a seguir haciendo pero me lo puedo saltar lo hace se ven así son los de hasta la izquierda y ¿qué es lo que sigue? o sea las cosas que yo tengo pendiente de trabajar es tiene un nicho que es que por alguna razón los primeros 3-4 segundos del video no se ven o si se escuchan entonces está muy raro ese la verdad no he tenido tiempo para sentarme a ver porque funciona digo no es algo grave más que los primeros 4 segundos se ve como el mismo frame que está después de los 4 segundos entonces y lo otro es que me gustaría que lo subiera directamente a YouTube al momento que lo esté editando ahorita los los corto los pego los dejan en ese carpeto de YouTube y yo manualmente los subo a YouTube en la oficina hay una gran conexión a internet entonces lo sube así rapidísimo pero hay una librería muy padre en Python que ya tiene como todo integrado el SDK de YouTube que la llamas lo subes lo he probado con un video me falta como integrarlo al a mi script y sabes dos cosas y lo sube como un pequeño par de hechos que tiene ahí que no sé por qué pasan algunas cosas y les dije que iba a hacer esto rápido para poder ir a comer taquitos muchas gracias los scripts son padres si no hacen scripts si no